Me da muchísimo gusto tener cara a cara hoy a Emilio y a Romy Marcos. Al principio de chiquita me decían, ¿qué se siente ser hija de un niño que yo? ¡Es increíble! ¡Lo amo! ¡Me encanta! De ahí viene la negación, en algún punto yo era de que no me comparen con mi mamá, no soy mi mamá y estaba como súper peleada con eso. Yo creo que hay dos formas de que te dejen de preguntar sobre tus papás, si se dedican a lo mismo que tú. O ya no contestar, ¿sabes? O en algún punto hacer tantas cosas y chambear tanto que ya no tienen la necesidad ni siquiera de preguntarte sobre ellos. El proyecto que más he agarrado con conciencia y no me voy a dejar mentir Romy justamente es La Casa de los Famosos. A mí no me importa lo que piensen de mí, pero mi carrera se basa en lo que piensen de mí. Y me dio mucha tristeza darme cuenta de que por justo, por no medir mi boca, terminé como en un pleito con una mujer que admiro, ¿sabes? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión del podcast. Soy Coranelda González y el día de hoy, cara a cara, va a estar muy bonito. Esto se va a poner interesante. Les voy a decir por qué. Hoy tengo a dos jóvenes talentosos que cantan, que actúan, que trabajan desde muy chiquitos en este medio, porque bueno, pues desde que nacieron ellos dos, son parte de los sets de televisión, de los escenarios teatrales y de la música. Este par son hermanos, tienen mucha complicidad entre ellos. Son sencillos, son muy humanos, son personas nobles. He tenido el gusto de conocerlos y son hijos de dos personalidades muy queridas, respetadas y al mismo tiempo muy polémicas. Después de conocerlos personalmente, créanme que de verdad me sorprendí. Me sorprendí de su madurez, de la forma de responder, de su carisma y sobre todo de como luego bien se dice por ahí. Los hijos son el reflejo de los padres. Creo que esto va a cambiar, al ustedes conocerlos hoy y tenerlos cara a cara, va a cambiar muchas ideas sobre Niorca Marcos, Juan Osorio, padre también de Emilio, porque este par de jóvenes han demostrado cómo tienen su propio carácter, cómo a través del talento y del trabajo, su éxito hoy día va más allá de un apellido. Me da muchísimo gusto tener cara a cara hoy a Emilio y a Romy Marcos. ¡Bienvenidos! ¡Hey! Muchas gracias, Cora, qué hermosas palabras. Muchas gracias. Gracias. Cuénteme, a ver, aquí siempre hacemos un ejercicio cara a cara, ¿no? Me encantaría que me presentes. A ver, Romy. Romy Marcos, cara a cara. ¿Quién es Romina Marcos? Para quienes no te conocen, de repente en la industria se dicen muchas cosas y muchas, hay colegas tuyos que me dicen, el 70% de lo que dicen de mí son mentiras. No, siempre se inventan. Me encantaría que tú le digas al público cara a cara. ¿Quién es Romina Marcos? Pues Romina Marcos es una mujer que vino a cometer errores y que siente mucho, siente todo. Es una mujer muy sensible. Es una mujer muy aguerrida, muy entregada también, con un gran corazón, con mucho para dar, con una empatía muy grande, considero, pero también con muchos defectos, muy humana. Creo que Romina Marcos es muy humana, es muy real. Es una mujer que ha cometido errores a lo largo de sus cortos 29 años, pero que ha aprendido bastante de ellos, que ya se dio cuenta que no hay una clave en la vida y no hay una respuesta y no hay un cómo y no hay nada escrito. Simplemente es cada quien seguir su rumbo. Y pues Romina está siguiendo su camino y tratando de hacerlo de la mejor manera y tratando de hacerlo siempre feliz y enfocada y cumpliendo sus sueños. Romy, ¿cuál es el aprendizaje más grande que tienes hoy a tus 29 años? Porque dices, he aprendido mucho, me he equivocado, como todos los seres humanos. Pero ¿cuál es el aprendizaje más grande que tienes hoy? Yo creo que el serme fiel a mí misma, el trabajar mucho en mí, en poner límites, porque creo que mucho tiempo dejé que todo lo externo se apoderara de mí y hiciera lo que quisiera conmigo. Me dejé sabotear, pisotear, engañar, mangonear, manipular, justo por este corazón tan grande y noble que considero que tengo. Y pues a veces te das cuenta que es preferible ser la mala o el malo del cuento y ser fiel a ti que estar por la vida quedando bien con las personas. Entonces hoy en día soy una mujer que si algo no me gusta te lo voy a decir con todo el amor y con todo el respeto del mundo, pero me gusta mucho poner esos límites y he aprendido tal vez un poco a la mala, tuve que aprenderlo, pero pues a eso venimos. Aprender, muy bien. Y del Team Infierno, uno de los consentidos, seguro que sí, del Team Infierno y de muchos otros lugares más porque desde muy chiquito también pues comenzó a trabajar y a tener una imagen pública. Está con nosotros hoy Emilio Osorio. Emilio Osorio, Marcos, bienvenido, Emilio. Cara a cara, preséntale al público, a quienes no te conocen, qué podrías decir tú, pues tú. ¿Quién es Emilio? ¿Quién es? Pues mira, tengo 21 años, nací el 25 de noviembre del 2002, soy mexicano orgullosamente. La letra ha sido orgullosamente, soy muy orgulloso de mi país. Y pues nada, empecé a actuar a los ocho años, a mis 19 años, a mis 16 años empecé en la música y mi vida, gracias a Dios, hasta el día de hoy se ha tratado de hacer lo que me gusta. Tengo a dos padres divorciados que amo con toda mi alma. Tengo hermanos que son el amor de mi vida y mis prioridades en la vida siempre ha sido el trabajo y mi familia. Así que así sigo y así se seguiré. ¿Soltero, viudo, casado, divorciado? Ahorita tengo pareja, tengo novia y ya vivo con ella. Entonces, pues sí, intentando ser, como que intento que cada día que vivo sea productivo y sea un aprendizaje tanto bueno o tanto difícil para mí. Esta mañana conversábamos en la radio y te decía un compañero también, oye, yo te voy y siento que te conozco toda la vida a raíz de que estuviste en la Casa de los Famosos. Pudimos ver mucho más de tu esencia y realmente Emilio es así como lo vimos en la Casa de los Famosos, tan pulcro, tan limpio, tan ordenado, tan estructurado. Yo confirmo. Oye, qué padre. Y a los 21 años. Te voy a explicar, bueno, te voy a contar, no te voy a explicar, perdón. Romina lo sabe, yo no era así. O sea, yo con mamá era el peor, o sea, el más desmadroso. Era el más sucio, no sucio, pero sí no era nada ordenado. Y pues a mis 16, 16, 17. Y no porque mi mamá no me haya dado como esa educación, pero creo que dentro de toda la buena educación que me dio emocional mi mamá, creo que hubo un punto en donde yo me dejé confiar por tener a alguien que obviamente te ayuda. Y como a veces hay algunas personas que tienen la economía para pagar a alguien que te ayude, no es las labores domésticas, yo me dejé llevar y nunca como que tomé esa responsabilidad. Y cuando llegué a los 17, mi mamá se va a Mérida a vivir y yo me quedo con una camioneta y con mis cosas, o sea, con las cosas de mi cuarto en la cajola de la camioneta. ¿Qué? ¿A vivir? ¿O qué? Sí, ella se va a vivir a Mérida y yo me quedo, o sea, yo a las 7 de la mañana estaba fuera de la casa que había, o sea, que ya no rentaba mamá en México, manejando una camioneta a los 16 años, al punto de cumplir 17, con todas mis cosas de cuarto atrás, llamándolo a mi jefe a las 7 de la mañana para que me... ¡Pah! Ya te puedo caer en tu casa. Sí, y llegué a casa en papá, dejo mis cosas. ¿Tu mamá qué te dijo? Me voy, hijo, ahí te ves. Sí, y me dijo, yo me voy a Mérida. O sea, ¿cuánto tiempo lleva mamá viviendo en Mérida? Ya un chingo, ya un chingo. Yo tenía 17 años. ¿18, 19, 4 años? Sí. O sea, y te dijo, hijo, ahí te ves, o te vas conmigo o te quedas con tu papá. Exacto. Claro. Era un plan que ella ya tenía. Sí, o sea, ya lo tenía ella. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Pues no, me... O sea, yo mi chamba, güey. O sea, mi chamba. Entonces me quedé con mi papá, pero mi papá me dijo... O sea, como que mi papá nunca me dijo aquí va a ser... O sea, no me la pintó mala, porque ya estaba pintado el paisaje. Nadie me lo tenía que pintar. Ahora me duermo la camioneta. Sí. O sea, ¿qué pasó de papá? Sí, sí, sí. No, y ya llegué con él. Pero ¿cómo lo toma Juan Osorio? ¿Cómo toma este mensaje? De que, ah... No, emocionado. Yo feliz por tener a su hijo y yo feliz por demostrarme muchas cosas y nada, siempre he sido muy respetuoso con la casa que me da de comer y que me da techo. Entonces ese era mi punto. No era ni siquiera demostrarle nada a mi papá, ni mucho menos. Era ser respetuoso con la casa que me estaba dando techo. Valga la redundancia. Y nada, empecé a aprender como cosas que tienen papá muy estructuradas en su vida, que siempre ha sido la limpieza. Ordenar la ropa por colores. Los olores son fundamentales. El sudor no puede existir. La comida siempre va guardada. Si ya no sirve, se tira. El refri no puede estar sucio. Los baños no pueden estar sucios. No pueden haber pelos en la cama. Puedo seguir, ¿eh? O sea... No, no, estamos tomando notas todos. A ver, ¿y quién más? Es todo el mundo. Porque le ha funcionado. Tu padre es un hombre que tiene un éxito inminente. Sí, pero yo creo... Mira, te voy a ser súper sincero y lo digo con todo el respeto por mi papá. Yo creo que su orden viene de otro lugar que no viene el mío. Ya. O sea, él lo hace por alguna cosa que yo no sé. Pero yo lo aprendí de él porque a mí me funcionó para sentirme... Para sentir... Para estar cómodo conmigo mismo. Claro. Para tener calidad de vida. Pues ese es mi... Yo no diría calidad de vida porque chance no sé. Hay gente que, no sé, caga dinero y tiene un desastre en su casa y así es feliz. Yo soy muy feliz así. Y así me encontré muy feliz y punto. Pero sí marca una diferencia un poco clara porque sí en mi casa no hay manera que haya algo... O sea, sí hay un punto en el que todo está muy ordenadito y muy limpio así. No significa que los que no lo tengan así sean sucios. Significa que así me siento yo cómodo. Así te funciona. O sea, y tú entonces tienes más de Osorio. Eres más Osorio que Marcos. No, creo. No. Yo creo que ya estás en un punto medio, ¿no? O sea, es que imagínate. Fueron 17 años de la vida de Emilio de vivir con mi mamá, de las reglas de mi mamá, de vivir con nosotros también. O sea, creo que cuando Emilio se fue a vivir con su papá viviste como dos años nada más con mamás solos. O uno. Sí. Realmente. O sea, siempre fuimos nosotros cuatro. O sea, Niulka, Kiko, Emilio y yo. Siempre. Y de repente de un día a otro fue como, órale, ve con tu papá. Nuevas reglas, nuevas formas de limpieza de vida y de cosas. Pero yo creo que lo hizo muy bien Emilio, la verdad. Te digo una cosa, tener, tenerlos a ellos como hermanos me ayudó mucho a entender en qué etapa de mi vida estaba. A veces uno cuando crece y llega a los, por ejemplo, yo ahorita que tengo 21, entiendo, hay mucha gente que a esta edad entiende que su adolescencia fue de 14 a 17. Ajá. Apenas lo van entendiendo y yo gracias a ellos entendía que yo ya estaba entrando en la adolescencia. Entonces, como que mi cerebro decía, ok, güey, lo que forjes acá va a ser lo que ya se te quede de, de, como ya predeterminado en tu vida. ¿Me explico? Entonces yo dije, güey, aprovecha la limpieza de tu jefe, mejor aprende, mejor calla. Mi mamá siempre dice, el que no calla no escucha y el que no escucha no aprende. Y aprende, y aprende, o sea, lo que te lleve. Y hoy en día, por ejemplo, creo que ya hay cosas en las que a veces soy hasta más ordenado que mi papá. Este, y con mamá hay cosas en las que yo me pongo más que ella, pero porque uno va, uno va adoptando, uno tiene que ir adaptando lo que le conviene, ¿no? Y el alumno supera maestro. Oye, y tomar lo mejor de dos mundos, qué padre. Sí. Porque yo decía en la mañana, Emilio, de verdad, para mí lo estoy viendo, estoy escuchando a la hora, es como, o sea, un chavo, pero un señor, atrapado en el cuerpo y la cara de un chavo, de un joven de 21, porque eres muy maduro. Bueno, en el, en la casa de los famosos, con el team de infierno, pues eras el que daba los mejores consejos, el más centrado, a los sesentones y todo. ¿De dónde proviene eso? ¿De leer mucho? ¡Nimpre! ¡No, Leo, Leo! ¡Es el que menos hace, ¡Lene! ¡Un montón de libros! ¡No! ¡No! De la vida. De la vida. Me gusta, no, no, a ver, o sea, esta mujer que tengo aquí, a mi derecha, tiene un don con el que nació, Romina está durmiendo, canta cabrón. O sea, eso es una cosa que en la familia no se niega. ¿Me explico? O sea, es así. Yo, hace dos, tres años, tuve una plática muy sincera conmigo mismo, en donde dijo, ok, wey, tus talentos quizás son cantar, son, este, actuar, los tienes que ir trabajando y tú tienes que pulirlos. Esta niña, aunque no, o sea, no niña, que no es una niña, pero me refiero, esta mujer que tengo a mi lado, aunque no tome clases de canto, tiene ya un talento, ¿me explico? O sea, ella, ella las toma para mejorar y tal, pero lo tiene, ahí está. Creo que, y ese es su don, ¿no? O sea, ese es el don, hasta, y creo que todos tenemos un don, mi don, y es el que creo que confío en él, y es el que lo hago hasta, hasta dormido, creo que es conectar con la, y eso es lo que a mí me agrada y lo hago, aunque no quiera, lo estoy haciendo, me explico, entonces, me di cuenta de eso y fui muy sincero conmigo y dije, ok, te quieres dedicar a cantar y a la música, aunque tu don no sea específicamente ahí, pues tienes que trabajar mucho y yo tomo clases de canto muy seguido, yo estoy muy seguido pegado a la música para no, para no desviarme, pero sí creo que mi, justamente un, o sea, mi don creo que es, nació con eso, nací con eso, o sea, conectar, pero pues, aún así, no se confía, o sea, yo no te ve, o sea, me lo dices, te lo agradezco que me lo digas, pero yo no salgo de la entrevista y le digo a Romina cómo se vive, me explico, o sea, yo salgo de la entrevista y yo lo que hago es enfocarme en qué entrevista sigue, qué vamos a hacer, este, pero se te da natural, porque de repente eres como muy, así, no, no, muy centrado, muy objetivo en lo que dices, o sea, que sorprende, que cualquiera diría, no, pues es que la ha tenido muy fácil, es que no sé qué, pero como te escuché decir en alguna entrevista, a mí me puede ayudar mucho porque sí tiene sus pros y sus contras, ser hijo de famosos o de grandes personalidades reconocidas o que son muy respetadas en la industria y tú decías, pues sí, mi papá puede a mí favorecerme y darme muchos proyectos, pero si no tienes talento, si no tienes la preparación, cuando esa oportunidad te llega, no va a pasar nada, o sea, o no vas a pasar de idea, fue esa oportunidad y no pasó nada, entonces has llegado con cosas que están que están trascendiendo y tienes una corta edad, es un trabajo de todos los días y que se tiene que trabajar diario, ¿qué dirías tú Romina que son las características y defectos de tu hermano? y luego a la inversa, como son hermanos, vamos a aprovechar, ¿no? Pues las características, yo creo que justo tiene el don de la palabra, o sea, Emilio tiene muy cañón el don de la palabra, es un labioso, es un labioso, cuidado chicas, pero a mí incluso que soy su hermana mayor, me ha dejado sorprendida con los consejos que me ha dado, con cosas que, sabes, o sea, que a lo mejor yo estoy contándole algo desde un punto de vista muy mío y de repente él me saca otros puntos de vista que digo, es que ¿por qué no pensé en ese punto? O sea, tiene puntos de vista de la vida muy padres que siento que le benefician muchísimo y que siento que es muy coherente, ¿sabes? Me encanta de él que es como, no, la vida no es blanco o negro, hay matices, hay grises y él como que se va por todas las opciones y checa todo y es muy empático también, es muy humilde, es una persona que cuando te escucha, te escucha, de verdad, tiene muchísimo talento, es súper trabajador, lo que dice ahorita del canto, yo sé que lo dice porque ha trabajado mucho en mejorar su canto y ha trabajado mucho en cantar mejor y de verdad que lo ha hecho muy bien y se nota, o sea, yo que lo he escuchado cantar desde siempre, de verdad es un trabajo de mis respetos. Tengo muchas cosas buenas que decir de mi hermano, la verdad, es un hombre muy respetuoso, es un hombre que le encanta su trabajo, se apasiona, es súper apasionado, es súper entregado, cuando tiene una idea trabaja en ella, entonces, tiene muchas cosas buenas mi hermano. Me gusta su lema, que cuidas tu carrera como la salud. Sí, totalmente, totalmente. Y defectos también tiene. Ay, bastante, no, 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 no se ignora, ¿no? A veces ignora un poquito a la familia, a veces como que, ya obviamente no, pero a veces sí es como que te dejan visto, no te contestas, soy malísimo para Whatsapp. Es malísimo, entonces ya se ve uno que le tienen que marcar. Sí, cuando tiene hambre, se enoja y se pone insoportable, de verdad, cuando tiene hambre ni te le acerques porque cualquier cosa que digas o hagas va a ser en tu contra. ¿Qué más? Si está hablando de algo y agarras tu celular, no, hasta lo juro, si está hablando de algo y neta tú estás así como de, y te llega un mensajito y está así y se queda callado y se te queda viendo. Sí, soy un estrés, o sea, eso es en la familia. Es que caprichosón, o sea, de que escúchame. Perdón que te interrumpa, pero sí, o sea, me pasa siempre, en la familia estamos todos, están hablando, si yo estoy hablando de que el perro se cayó y por eso yo lo recogí, veo que alguien no me pone atención, mi inconsciente, no es decirle, oye, ponme, no, es como de que, ok, mi cerebro dice, ok, se distraja un poco para la conversación para que cuando voltee siga el hilo de tu, de tu historia y no se pierda, entonces deja de ponerme atención y aunque cuatro me estén poniendo atención me quedo callado y le hago así. Y se te queda bien así, de que ahí cuando quieras, hasta que mira a mí. Es algo que, la verdad es algo que no he querido trabajar y algún día lo trabaja. Pues mira, le gusta, tiene sus cositas y al final del día creo que como, o sea, yo le conozco todas esas cosas porque somos familia, porque ya también con la familia sabes de que hay, también aguántenme ya, o sea, ya también tengo estas cosas, pues sí, ni modo, aguántenme. Por ejemplo, a veces también le gusta mucho tener la razón y a nosotros como hermanos mayores muchas veces nos tocó a Kiko y a mí, que es nuestro hermano mayor, muchas veces nos tocó decirle como, es que en esto que estás diciendo no tienes razón y necio una hora de que sí tengo, sí tengo, hasta que ya le hemos dicho y le hemos como confirmado mira, no tienes razón. Ah, sí, cierto. Y de ellos aprendí mucho eso. Eres el bebé de la casa. Creo que eso sí, eso sí ya lo trabajé un poco mejor. Ahorita ya no intento todo el tiempo buscarla, pero antes sí la buscaba demasiado. antes era de que a veces hasta según él se acordaba de cosas que contábamos de cuando él tenía como un año y yo de que no te acuerdas, te das un año. Claro que me acuerdo, no sé qué, ¿sabes? Pero creo que incluso también es bonito porque es esa parte de él de que siempre quiso como ser parte del recuerdo, parte de la anécdota, ¿no? Al final del día justo Kiko y yo que somos los más grandes tenemos como muchas anécdotas que sí nos acordamos que después él llegó en una época después. Claro, claro. Pero pues son ese tipo de defectos que son cositas que le aguantas. La verdad es que yo con mi hermano que te diga, uy, así un defecto de que, bueno, es un poco tacaño también. Es tacaño, la neta, la neta es tacaño. No se patrocina muchas cosas, tiene cara de bien espléndido. O sea, no hombre, no hombre, lo menos. O sea, te lo juro que creo que hace como dos meses cambió su chip del celular porque, o sea, hace seis meses no tenía internet nunca. No. Nunca. Era porque, ¿por qué no pagas tu celular? Si tienes, o sea, creo que la familia en algún punto era el que mejor ganaba de todos. Y el de que, no tengo internet en el celular. Entonces, como súper tacaño de que es tu celular, o sea, paga tu celular. Sí, güey, qué pedo. Pone más saldo. Sí. Sí. Emilio. La verdad, sí, tengo, como que financieramente hablando, soy muy... Eres muy ahorrativo. Ni siquiera ahorrativo, o sea, como que invierto. Invierte. Invierte. Sí, invierto mucho dinero. Pero sí es como de que, o sea, si para él algo es tonto, no va a gastar en eso, aunque sea como justo el celular, ¿no? No. Y también a veces es como, o sea, como envidiosón en cuanto a que, si no quiere hacer algo, no lo hace, ¿sabes? Sí, no, o sea... O sea, incluso con la familia es como de que, oye, este, bebé, vamos, por ejemplo, de que yo, oigan, quiero ir a las trajineras, vino un amigo de Turquía y lo quiero pasear en las trajineras y me dijo, no, yo no quiero ir, no va, ¿sabes? Y es como que, de repente sí le gusta la vida fancy también, así como de, ay, no, es que ir a las trajineras, no, güey, no, qué hueva, no sé qué. No es para mí, menos después de la casa de los famosos. No, tampoco así, tampoco así. Me encanta la chela. Tampoco es un mamón así de que, no es mamón de que soy Emilio y no que me gusta salir a la calle, porque, no manches, o sea, obvio, siempre salimos y nos reconocen y eso nos encanta. Si no, es más como de que le da hueva, a él le gusta la vida del señor. O sea, realmente no es, o sea, a ver, te voy a ser muy sincero, yo no es tomar una decisión por medio a lo, a lo, a lo físico o a lo, o a lo que de pronto es como de que, no, no voy a ir a tal lugar. O de soy Emilio, no. Es, realmente no tengo ganas. Que no tienes ganas de hacerlo, Y no lo voy a hacer. Y con esta tranquilidad te lo digo, cuando tengo ganas, voy, me divierto y la paso cabrón y neta la pasamos cabrón, pero, pero sí soy mucho ese trip. Últimamente después de la casa de los famosos. Sí, cambió. Valoré muchísimo como la familia, entonces, aunque esté de hueva el plan, este, voy, voy, voy. Sí, pero antes de la casa de los famosos lo veíamos cuando él nos escribía de que, oigan, desayunamos el domingo y era de que nos vemos cuando Emilio dice, porque si no, Emilio nunca puede y ya nada más me veía yo con mi hermano. O sea, se juntó todo, el bebé, pero el rey, pero el conce, y luego con un limón al lado, porque yo supe que tenías a un tal limón, que todo lo que se te antojaba, así todos tus deseos eran órdenes, a un señor, creo que le decían el limón, o no sé qué, el camas estente, y que todo te traía, y todo te conseguía, y que tenía, que eras el rey Midas. ¿Y eso dónde lo sacaste? Uy, por ahí, por ahí. De limón. Fíjate, te voy a decir algo, el limón, Andrés Limón, es una de las personas más trabajadoras que tiene Televisa. Sí, es maravilloso. Es totalmente trabajador, y el rey Midas no era yo, cada vez que alguien tiene al limón como asistente, asistente personal, no, esa persona que lo tenga como asistente va a ser un rey, y esa es la mala educación que te da la televisión, y que te da muchas veces este trabajo, o sea, eso de que quieras un vaso de agua, que quieras algo, y que no te tengas que parar, porque te lo traen. Te consiguen hasta los calzones, es una muy mala educación, que si te acostumbras a ellas, es cuando se te va la mente a la mierda, o sea, literalmente, y más si no estás maduro. hay que ser independiente también, solucionarte una realidad. Sí, o sea, el limón es muy bueno, es un chingón en su chamba, pero es peligroso el limón, porque si te acostumbras, pierdes, pierdes. Oye, Emilio, ¿y en qué sí inviertes? O sea, ¿en qué sí gastas? Porque ya nos dieron muy bonitas referencias, y todas las malas buenas de todo, y yo no diría que sea un defecto, está padre tener 21 años, y saber de inversiones, no tirar el dinero, cuidarlo, darle el valor al dinero. Pues mira, hay tres tipos de inversiones, o sea, según lo que yo tengo en mi cabeza, está la primera, en la que vas a perder, que viene siendo el lujo, viene en la que quizás estás arriesgando un poco, pero también estás teniendo un beneficio de por medio, y la inversión segura, ¿no? Entonces, dividir tus tres gastos en esas inversiones, creo que es lo que te mantiene equilibrado en tu día a día. Promediar. Exactamente, o sea, por ejemplo, la inversión que en algún momento fuera, era perdida total, era mi música, porque no nos generaba nada, la mejor inversión que uno puede hacer, obviamente, es de pronto, no sé, algún... Bienes raíces. Bienes raíces, algún lugar, o de pronto algún negocio, y la segunda, que es la de en medio, pues es tu casa, porque la estás perdiendo, porque el mueble, digo, no es como que lo vas a vender después, pero se ve bonito, o sea, es para ti, es para tu casa, entonces, en eso manejo mi membro, más o menos. Pero ahí voy, ahí voy, ahí voy. Oye, bueno, antes de seguir a las preguntas, y con más de este contacto cara a cara, tú dime cara a cara. Sí. Tres características, y también igual, el lindo ejercicio con Romy Marcos, bondades, características que tú ves en su personalidad, y los defectos más marcados que tú verías de ella. Mira, tres características, tres características muy positivas de mi hermana, es que una, lo dijo ella, y no lo tiene que repetir, el corazón más enorme, literalmente, tanto sensible, noble, bonito, amoroso, y real. O sea, Romina es real, a mí me encanta que no, que a veces no tiene filtro para pensar las cosas, cosas, y eso es lo que la hace genuina. Segundo, que la verdad, es muy familiar, es una chava que sin pedírselo está ahí para ti, y la tercera, creo que es una persona bien valiente, porque Romina ha pasado por circunstancias y situaciones que nadie de la familia ha pasado nunca, y Romina solita ha sabido cómo sobrellevar la situación, y eso es algo que le hemos aprendido y aplaudido muchísimo. ¿Algún ejemplo? Por ejemplo, hace poco la afunaron porque dijo que había viajado, en metro en algún momento, y le dijeron de que hay la princesa viajando en metro. No, pero yo creo que lo del herpes oster, ¿no? O sea, si quieres mencionar cosas más fuertes. Ah, bueno. Lo del herpes fue reciente, ¿verdad? Y en la cara, Romina, aparte. le pasó, le dio, le dio justamente un tipo de herpes en la cara por, por estrés. Sí. Este, eh, y creo que ella solita, obviamente con, con nuestro apoyo, pero ella solita, si fue la que, de pronto, de, de estar en un hoyo, puta, escarbar y escarbar, que te duelen las uñas hasta salir, pues no es fácil. Para explicarlo más rápido y que la gente lo entienda, básicamente es, eh, cómo, o sea, cómo arreglarte cuando la que sientes que está jodida eres tú misma, ¿sabes? O sea, entonces creo que es un, es un rollo que ella solita solo sabe cómo lo hizo y de pronto salió y de pronto pudo y de pronto lo logró. Creo que son tres características que, que le hacen una chava valiente. Pero también me funaron por los cambios. también me funaron por los cambios. Claro, pero fíjense, hice este ejercicio así, se me hizo padre, porque la gente luego dice muchas cosas y más de ustedes que están chavos y luego, la gente ve, ah, pues como es hijo de, y son hijos de Niurka y entonces el papá y luego tal. Y que no hay nadie que los conozca mejor que ustedes mismos, porque son familia, porque viven juntos, porque lo que se diga afuera, pues es, es apariencia, es lo que la gente deduce. A veces juzgamos y no conocemos a las personas. Yo tengo un punto de vista. A mí no me importa lo que piensen de mí, pero mi carrera se basa en lo que piensen de mí. Entonces, si a mí, si a mí, si yo piensan que yo soy una bosta para cantar, nunca van a escuchar mis canciones, si piensan, o sea, me explico, o sea, no me importa, pero al mismo tiempo, pues también depende un poco y es la realidad. Entonces, creo que es un equilibrio entre tampoco querer demostrarle a la gente nada, pero sí explicarle y decirle la realidad. Y la realidad es que Romina tampoco es una, o sea, no es una persona que se siente orgullosa o que quiera presumir que estuvo en metro. Es la realidad. Así pasó. ¿Te gusta? Bien. ¿No te gusta? Le vale madre. O sea, es como pasó. Ella cuenta su historia, yo cuento mi historia y así es cada uno. Si ellos estuvieran también aquí sentados, contarían su historia. Y si no les importa, pueden tocar, o sea, pueden ir a otro podcast. O sea, tampoco les importa, pero el punto aquí es ser lo más real posible, pues para que también la gente lo entienda. Y el defecto de Romina, este, ¿puedo decir uno, güey? Creo que, creo que el defecto, mira, era un defecto enorme, ¿ok? Ni este edificio es más grande. Ay, Dios mío. Es tan grande. Qué bueno que solo es uno, porque es muy grande. Sí. Yo creo que, eh, uno de los defectos más grandes que tiene, o sea, que tenía Romy y ahorita neta ya lo trabajó y lo transformó totalmente, era que Romina era una persona que a veces se cerraba a no escuchar una opinión. O sea, como que ella llegaba a su conclusión y decía, ella es acá. Y últimamente sí es una persona que ha ido trabajando eso, así que, eh, es que es muy fácil. Si no estás abierta a escuchar opiniones, no estás abierta al cambio y a ser mejor. Entonces, la neta sí, sí, Romina es arricado. Y te cierras y todo, ¿no? ¿A ti cómo te gusta que te digan más? ¿Qué te decían? ¿Alcón? Papi. Ah, así te dice Lesslie. Sí, sí, ok. Este, ¿y cómo era el otro halcón y otro ñurquito cuando estabas chiquito? Sí, me decía, el de mi transporte me decía ñurquito. Ya. Sí, pero era de cariño, pinche César. Te voy a dar un abrazo. ¿Y a ti cómo te gusta que te digan? Entonces, o sea, el público, ¿cómo te gusta que te identifique el público? Porque luego de repente, el lanzamiento era Emilio Osorio, luego Emilio Marcos, luego Emilio Solo, o sea, ¿por qué han surgido estos cambios en tu, en tu nombre a nivel profesional? Por la ignorancia de, o la, o la falta de, no sé, mira, te voy a ser sincero, por la falta de experiencia han surgido estos cambios. Ok. Porque hoy en día me, me presento como Emilio porque es mi nombre, y quien conozca mi apellido bien, ¿sabes? O sea, tampoco me, me, me mueve, pero creo que hoy en día no me interesa cómo me digan, sino me, me interesa que, que, que me conozcan. Y creo que eso es lo mejor que puedo tener, porque no me, no sé, o sea, no me interesa. Yo creo que, no pienso igual que Emilio, yo creo que no es falta de experiencia, él lo acaba de decir conmigo, si no estás abierto al cambio, pues no aprendes. Y Emilio ha sido Emilio Osorio, después fue Emilio Marcos, después fue Alcón, ahora es Emilio. Entonces, obviamente esas cosas y esos nombres siempre van a estar ahí, porque son parte de lo que él ha recorrido en su carrera. Pero ya que hoy decida él. Evolucionado. Exacto, sabes, o sea, son los cambios. Dana Paola ahora es Dana y nadie puede juzgar eso, o sea, nadie puede decirte cómo te gusta que te llamen, o sea, a mí y yo siempre soy Romy Marcos, no me digan Romina, porque siento que están enojados conmigo. Romy Marcos, ¿sabes? Pero ella es así, ¿sabes? Y para mí ha sido más fácil, obviamente, porque pues nada más tengo una, no tengo un papá también. Imagínate, este, al principio tuvo que decir, ¿cuál me quedo? ¿El Osorio o el Marcos? O sea, si la gente llega en la calle y le dice Romina o a Dana Paola, le dicen, digo, a Dana, perdón, le dicen a Dana Paola, tampoco van a voltear y le van a dar un cachetadón, o sea, claro. Tiene uno, mira, el, la gente, o sea, el público. A mí me dicen niño en Dios. El público, el público elige tu nombre. Sí. Punto. Tú no eliges tu nombre, bro. O sea, ella es el niño en Dios, va a ser el niño en Dios. O sea, yo soy el halcón. Contexto, porque creo que no sabes, se me hizo muy viral un TikTok, tiene como 26 millones de reproducciones. Ya. En donde me estoy riendo mucho con mi mejor amiga, porque me compara, me corté mi pelo, yo hago muchas cosas locas con mi pelo. Y pues tenía yo un peinado muy parecido al del niño Dios. Y la gente empezó a echarme carrilla, que el niño Dios, que el niño Dios. No es que nadie en TikTok, si el hashtag del niño Dios. métete, luego te vas a cagar de risa en el cora. Ah, perfecto. Entonces, imagínate, yo la gente llega a veces, hoy mismo me pasó en el día de que yo quiero una foto con el niño Dios. Claro, por supuesto. Si para ti soy el niño Dios, me encanta. Qué bueno que me conozcas. Y el niño Dios canta, escucha para los sexys. Ah, qué pana, Alejo, sí. Claro. Oigan, qué padre eso. Yo les quería preguntar, ¿qué tanto voltean a ver a los hijos de otros famosos? Es decir, creo que no sé si fue Romy o a ti, Emilio, que te escuché decir que veías mucho, por ejemplo, el caso de esta niña, que además es por demás talentosa y que está en Monterrey este fin de semana, Lucerito, mijares, que es una niña adorable. Y que creo que le pasa igual que a ti, que lleva el apellido de dos, de dos, sus dos papás son famosísimos y muy queridos y muy respetados. Decías tú, sí, yo la volteé a ver y comulgábamos en algunas cosas, ¿no? Hacen este ejercicio como para decir yo voy bien o para ver cómo, a ver, me deslindo un poco más allá del apellido. Tengo mi carácter, tengo mi talento, que creo que esa es la mejor prueba que pueden tener, pues es a través del trabajo, a través de lo que hacen. Humildad. O sea, cuando uno empieza, ella empezó un poco más grande que yo, creo, no sé, yo empecé a los siete, ocho años. Hace poquito empezamos a escuchar hablar de Lucerito. Ajá, entonces ella empezó un poco más grande. O sea, lo que yo creo, yo no me comparo mucho, y cuando me comparo lo hago para mi bienestar, no para su malestar. O sea, no, no para tirarle a la, a la otra persona, sino para ver que me falta a mí. Claro. Entonces yo no me puedo comparar con, con Lucerito, porque creo que sí somos dos polos opuestos totalmente. Pero sí creo que, por ejemplo, las virtudes que ella tiene, creo que sí, evidentemente, si las trabaja con humildad y con todo el respeto hacia el público y, y cómo va, o sea, no, no, no se ha visto nada que no sea negativo, responde súper bien a la prensa. Desde mi punto de vista es una chava bastante centrada, bastante cool. Creo que lo que tiene, o sea, lo que mejor puede hacer justamente es tener como esa humildad y seguir adelante. México, mucho, mucha gente de México ya la ama y la va a amar más gente de México. Este, y, y la realidad es que lo mejor que puede tener es el respeto y el cariño que le ha tenido sus papás a la gente, que eso es lo que también ha llevado a sus papás a ser los que son. Pero a ustedes sí les llama la atención esto, es ver de repente a los hijos de otros famosos para ver cómo es que manejan su carrera. No. Y aparte, más allá de un apellido. No, para nada. Van con toda naturalidad. Les ha pesado en algún momento ser, hijos de una mujer tan polémica como New York. Sí, claro. Sí, al grado de decir, yo me preguntaba en el podcast, es lógicamente el tema sale y le sale en todas las entrevistas. O sea, a ver, tiene sus proyectos, tiene todo, ahorita vamos a hablar del proyecto. ¿Por qué los tengo en combo? Así con papás y refresco juntos a los dos acá. Pero les preguntan, llega una nota que sí se llegan a hartar de que ya me van a preguntar de mi mamá otra vez, ya me van a decir de mi papá, Juan Osorio, ya me va. O sea, son etapas. Para mí fueron etapas. Al principio de chiquita me decían, ¿qué se siente ser hija de New York? Yo es increíble, lo amo, me encanta, es la mejor vida que he tenido. Después creces y dices como, no está tan padre, no, porque ya empiezas a darte cuenta de la realidad, de las críticas, de las comparaciones, de ahí viene la negación. En algún punto yo era de que no me comparen con mi mamá, no soy mi mamá. Y estaba como súper peleada con eso y me enojaba que me preguntaran de ella. Y ya después viene la aceptación. ¿Y te enojabas con ella? No, con ella nunca. Nunca. No, 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 con ella nunca. No, pues claro que no, no tiene la culpa al final del día de ser quien es y yo de ser quien, soy, de haberla elegido como madre al final del día. Dicen que nosotros elegimos a nuestros padres por algo. ¿Sabes qué? No me voy a seguir peleando con quién es mi mamá. O sea, por supuesto que es mi mamá. Toda la vida me van a hablar de ella. Incluso el día de mañana que pasen muchos, 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 muchos años y ella ya no esté en este plano terrenal. Me van a seguir preguntando de ella por la mujer que es, por el excelente trabajo que ha hecho. Y estoy súper orgullosa de ser su hija, pero al mismo tiempo voy a trabajar en mí, al mismo tiempo voy a trabajar en lo que soy, al mismo tiempo voy a trabajar en demostrar que pues yo tengo mi valor propio. Entonces para mí fue así. Para mí fue como sabes un ir evolucionando, cambiando, aprendiendo y te das cuenta que al final lo mejor es soltar, soltar, aceptar y aprovechar todo lo positivo para tú ser mejor. Y fluir, o sea, y fluyendo con la vida. Ahora, ¿qué los hace a los dos dedicarse a esto? Meterse a esta industria no es fácil. De repente es una carrera de mucha disciplina, de constancia, de soledad, de renunciar a eventos, a cosas, de no ver a la familia. Sí. Vieron el mismo esfuerzo y dedicación que han tenido sus padres y la misma disciplina y todo. ¿Qué los hace dedicarse a esto? Porque no es obligatorio, no sé, en el caso de Lucerito igual. Ah, porque mi papá se dedica a esto y mi mamá también, yo también. O sea, tienes que traerlo. Yo respondiendo lo que justamente respondió Romina, nada más para dar como otro aspecto, otro punto de vista, yo creo que hay dos formas de que te dejen de preguntar sobre tus papás, si se dedican a lo mismo que tú. O ya no contestar, ¿sabes? O en algún punto hacer tantas cosas y chambear tanto que ya no tienen la necesidad ni siquiera de preguntarte sobre ellos. Entonces, Romina y yo estamos iniciando y estamos forjando una carrera musical a sus 29 y a mis 21. En algún punto, nuestra chamba tiene que ser tanto que el último tema que toques y es, ay, ¿cómo está tu mamá? Claro. Ahí ya ganamos, ¿me explico? Pero eso es constable, avance a tiempo y trabajo. Y la segunda que preguntas, este, creo que, o sea, creo que lo más importante justamente, y vuelvo a lo mismo para uno, güey, pues nosotros nos dedicamos a esto porque es lo que, al menos yo, es lo que sentí y es lo que me gusta desde morrito y desde que tengo nueve años, yo no jugaba ni a ser bombero, ni a ser nada que no fuera ser bailarín, ser actor y ser cantante. Si de chiquitos hubiéramos dicho, me encanta construir edificios, pues ahorita sería yo, este, arquitecta. Arquitecta. Es una realidad, los psicólogos con los que me siento, aquí cara a cara te dicen, fíjate a qué juegan tus hijos, de ahí viene su gran pasión de vida, ¿sí es cierto? Y Emilio, o sea, Emilio a los ocho años descubrió a Michael Jackson y se enamoró, y es su ídolo, fue su ídolo, y mamá a los diez le habló a Juan Osorio, le dijo, tu hijo está vomitando talento, haz algo con él, por favor, porque este niño está, es el más artista de todos. Yo a los diez años audicioné para Código Fama, después audicioné para la academia, tenía mi micrófono de Tatiana, yo hacía mis conciertos privados en mi cuarto de chiquita, esa era mi diversión, esa era mi forma de divertirme de niña, entonces literalmente fue lo que mamamos, fue lo que es lo que amamos, y lo que sí te digo es que pues gracias a Dios tenemos a una gran maestra, y los dos tuvimos mucha, pues tampoco te voy a decir que nos lo resolvió todo, porque cada camino en esta industria es distinto, incluso aunque seamos hermanos, su camino es distinto, el mío es distinto, pero mamá sí fue como de, están entrando a la boca del lobo, están entrando a una vida que es así, 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 entonces pues no nos resolvió, pero sí nos ayudó bastante también a entender esto. ¿Quién les ha dado el mejor consejo? Porque yo los veo muy centrados, enfocados, inteligentes para contestar, y a veces hay artistas que tienen muchos años de carrera, más grandes que ustedes, y que se les hace bolas al engrudo, no saben torearse a la prensa, y de repente es que en bolas son bien canijos, los medios, de repente, son canijos, yo quise decir así, canijos, esa es la realidad, sí, te portaste, o sea, te fuiste bien, te fuiste linda, pero, ¿quién les ha dado el mejor consejo? O sea, precisamente eso. Mi mamá, y esta frase es la que, yo creo que hasta debería tatuármela dentro de la industria, tu boca es la medida, literalmente es la mejor frase que me ha dicho mi madre, porque sí, creo que todo lo que puedes decir está, se puede usar en tu contra o a favor, y fíjate que a pesar de que me dio el consejo mi mamá, pues no lo escuché muchas veces, porque yo la he recagado tan muchísimas veces de las cosas que digo, pero al final del día, por eso me gusta tanto ese consejo, porque me he dado cuenta que tiene toda la razón, tu boca es la medida, y mira que mi mamá, mi mamá la tiene bien medida, sí, pero no, sobre todo, mi mamá acepta las consecuencias de su boca, sabe, está consciente, paga precios, paga precios, claro, o sea, ella dice como, ok, si el precio que tengo que pagar es este, no le importa, ella sabe que la medida de su boca es muy grande, y que va a pagar precios, y a ella le gusta eso, o sea, pero a mí me tocó aprender a la mala eso, y ya también uno decide, o sea, yo sí decidí como de, no, yo sí quiero medir mi boca, o sea, yo sí va a haber ocasiones en las que mido lo que digo, voy a mesurar, claro, porque aparte tienes que tener ese carácter de miurca, para defenderte de esa manera, y pero también sobrellevar las consecuencias, cuál ha sido el error más grande que has cometido, precisamente por a veces no pensar, y actuar por impulso, pues me fundaron por eso también, porque mencioné a María León, en una ocasión, diciendo que siempre daban trabajo a los mismos, en el teatro musical, y la mencioné a ella, la verdad es que sí, la súper cagué, porque incluso si te soy sincera, Cora, yo la admiro muchísimo, y yo antes de dar esa, esa, de decir lo que dije, yo la había visto en teatro, fui a verla a una feria, fui a verla a muchos lugares, porque genuinamente la admiro, y me dio mucha tristeza darme cuenta, de que por justo, por no medir mi boca, terminé como en un pleito, con una mujer que admiro, ¿sabes? por otro lado, creo que lo solucioné muy padre, la escribí, y las dos hablamos, y fui a su depa, y terminé echando el coto con ella, ahí en su depa, es que es una reina, maravilloso, es una reina, me enseñó lo que es la sororidad, entre mujeres, aprendí muchísimo de eso, y con eso me quedo, fue un gran aprendizaje para mí, pero si fue una cosa, que por ejemplo, hasta el día de hoy, a veces todavía, justo con todo lo que está pasando ahorita, de aventurera, ella subió un tiktok, ahorita bailando, que baila esa mujer impresionante, y pues hay muchos comentarios, de que María León, debería ser aventurera, por todo lo que está pasando ahorita, y había uno que decía, este, que Juan, no sé qué, ay no sé, que me mencionaba a mí, ya Juan, y yo así de que, y la Romina criticando a María, o sea como que todavía incluso, la gente se acuerda, siguen mencionándome, y siguen como diciendo que yo, y que le tengo envidia, y pues mira, son cositas que justo, yo digo, pues ya, es el precio que tengo que pagar, por ese error que cometí, pero también aprendes, y dices como, tampoco me voy a estar yo por mi cosa, ya, 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 yo ya lo superé, ya que el otro no lo quiera superar, es su problema, pero me dijo, eso fue 10 personalidades atrás, o sea ya, soy otra persona, y aprendí. Claro, y además estabas en una etapa, más chiquita, más todo, más impulsiva, que no pensabas, y lo has dicho, fui a sus obras, y va a verla, porque María es espectacular, y si le dan la chamba, es porque se la merece, no, entonces, a este le mandamos saludos, a nuestra querida María León, tu mejor proyecto, el proyecto que sientes, que te cambió la vida, Emilio, si dirías que fue la casa de los famosos, supe que luego ya una marca, también te contrató por ahí, no sé si un mezcal, tequila o algo, tequila, no, no ha llegado a ese proyecto, sientes que, hasta ahorita, de lo que has hecho, cuál sientes que ha sido, de lo que he hecho, el que marcó, como un diferencial, en tu carrera, no, es que, o sea, desde mi punto de vista, y mi perspectiva, la neta, te soy sincero, como que, tengo mi suficiente muy claro, y mi suficiente está, en seguir chambeando, y en algún momento, hacer algo muy cañón, en la música, me explico, entonces, mis proyectos que, o sea, que me han cambiado la vida, pues si han sido muchos, creo que el más reciente, justo es la casa de los famosos, pero me cambió la vida, más a nivel personal, que a nivel público, porque a nivel personal, creo que me hizo darme cuenta, de muchas cosas, pero si no, yo creo que, yo creo que la casa de los famosos, en algún punto, pero hay muchos escaloncitos, que ha dado Emi, que tal vez para el público, la gente, pues no lo notan como tal, sus fans, obvio sí, pero por ejemplo, Emilio ya cantó, en el Auditorio Nacional, con la Santanera, sabes, entonces, o sea, yo que también soy cantante, en mi vida, he pisado en el Auditorio Nacional, en mi vida, he tenido la oportunidad, de cantar ahí, y yo lo veo, y si como bueno, para mí, o sea, no es como, lo que te cambió la vida, pero son esos escaloncitos grandes, que hacen una diferencia, claro, siento también, que el personaje este, que hiciste de Aristóteles, Aristemo, 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 no, me llamaba Aristóteles, pero era Aristóteles, sí, me llamaba Aristóteles, ¿verdad? Y le decían Aristemo, sí, por el shipeo, oye, a ver, espérame, ya te quería toda la comunidad, te quieren sus fiestas, querías todos, te querían de amigo, te convertiste en un líder, o sea, líder además de la comunidad, ahí perdí el piso, ¿a poco no? Sí, ahí perdí el piso, o sea, te querían todo mundo, así como el rey, consentido de México, de la comunidad, fue la primera vez que justamente se me, subió, se me subió, no, se me subió y aparte se me, se me llenó de, de, de mucha, de mucha tierra mis amistades, y después, pues porque llegaron amistades que solamente querían como dinero, fama y tal, y, y ya en algún punto como que solita la, la, pues no sé, la gravedad, todo cae por su propio peso, y al fin y al cabo me terminé separando de, de esas amistades, y ya regresé a mi centro, pero creo que el proyecto que más he agarrado con conciencia, y no me voy a dejar mentir, Romy, justamente es la Casa de los Famosos, yo salí de la Casa de los Famosos, y me acuerdo perfectamente que el primer comentario que yo recibí de la Casa de los Famosos, y no quiero ofender a nadie, fue lo que dije, me dijeron a mí, me dijeron, este, voltearon a verme y me dijeron, este, ubicas a, no me acuerdo si me dijeron Magneto, o me dijeron de que, algún grupo de estos poperos, este, Magneto, Cairo, Mercurio, Mercurio, algo así, me dijeron de que ubicas a Magneto, y les digo, sí, pues haz de cuenta que usted es del Team Infierno, güey, y yo me acuerdo que cuando me dijeron eso, apenas estaba saliendo de la casa y me lo dijeron en el foro, como para, no sé si la persona que me lo dijo quería como hacerme sentir muy importante, yo me acuerdo que lo primero que pensé fue, no güey, o sea, o sea, como que me cayó mal el comentario, como que lo que me dijo mi mente fue, güey, tú trabaja, ve a lo tuyo, tú a lo que quieres, a lo que quieres, a lo que quieres, y enfocado, güey, y así lo hice, entonces, toda esa curva de, obviamente, de la casa de los famosos, y después ir para abajo, como que no la viví mucho, no la sentí, no te creías todo lo que te decía, pues es que yo estaba enfocado en lo mío, claro, eso haces bien, es porque sabemos que todo pasa, todo pasa, lo bueno y lo malo, Aristóteles fue un putazo, pasó, por eso se lo mencioné, todo pasa, tanto como arriba, como como abajo, exacto, lo bueno y lo malo, pero sí han sido de los proyectos más importantes, ¿qué te hace tener certeza, Romy, de que vas por el camino, y el destino correcto, a partir de donde estás hoy? No soltarme, creo que todo lo que me ha hecho daño, me ha hecho sufrir, me ha lastimado, me ha enfermado, es lo que me hace soltarme, pueden ser personas, pueden ser trabajos, pueden ser decisiones, pero soltarme, o sea, ¿y a qué me refiero con soltarme? Dejar de hacer lo que sé que me hace bien, dejar de cuidarme, dejar de cuidar mi salud mental, estar más enfocada en el exterior, que en el interior, dejar de escucharme, ignorarme, ignorar a mi cuerpo, ignorar mis pensamientos, para mí eso es soltarme, y es muy fuerte, y creo que todos en algún momento vivimos esa etapa, en donde nos despersonificamos un poquito, y de repente ya no estamos siendo en esencia nosotros, incluso tu energía cambia, incluso tu forma de ver la vida cambia, se vuelve todo un poco gris, o sea, ¿sabes? O sea, se siente pesado, te sientes una persona pesada, y cuando he regresado a mí, que cuesta trabajo, y cuesta muchísimo, la verdad, ahorita me siento en ese momento, en donde regresé a mí, después de muchas situaciones, el año pasado para mí fue muy complicado, sobre todo los últimos seis meses, que fue que viví el herpes, viví una ruptura morbosa muy fuerte, para mí, viví muchas cosas, que me hicieron de verdad, topar con pared, pero como dice Emilio, le rasqué, le rasqué, y hoy en día, me siento súper bien conmigo misma, me siento que me escucho, que hago las cosas bien, que voy a terapia, que me procuro, y que me tengo mucha paciencia, Cora, porque, ay no, luego también solo ser súper dura conmigo, todos hacemos eso, somos más malos con nosotros, y me tengo mucha paciencia, mucha paciencia, y me escucho, y es como bueno, si hoy querías hacer esto, y no pudiste, no importa, mañana tienes otra oportunidad, agradezco mucho, 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 todo lo que sí tengo, acabo también de vivir una experiencia, en un reality, que me fui a Turquía un mes, y pues desaparecer, me quitaron mis comodidades, hacia del baño en el monte, entonces aprendí a valorar, hasta la tasa del baño, te lo juro, entonces eso es, eso es lo que, lo que sé que nunca quiero volver a permitir, alejarme de mí, o sea, nada, nada que, por ejemplo, en las personas que llegan a mi vida, yo tengo prioridades en mi vida, que es, mi trabajo, mi paz, mental, mi estabilidad emocional, mi familia, mis amigos, mi economía, mi perro, y si algo o alguien llega a mi vida, y me mueve una de estas cosas, o no le hace bien a una de estas cosas, no entra, no entra a mi vida, qué bonito, qué chulo mensaje que acabas de decir, para todas las mujeres, y creo que para todas las personas, para todos, no hay secretos, es amarte, literalmente, y respetarte, y quiero decir que eso se lo escuché a Kenia Oz, porque no vayan a decir después, que, la verdad, sí se lo escuché, y, y me gusta mucho también inspirarme de otras mujeres, porque, me gustó mucho eso, y escucharlo en ella, y me hizo mucho sentido, y dije, claro que sí, de eso se trata, o sea, de eso se trata, estas son mis prioridades, si tú vienes a dañar algo de esto, no vas a entrar a mi vida, y es como un mensaje súper bonito, súper importante, que yo creo que merece ser compartido, y que más gente lo escuche, claro, que permea más mujeres, o más personas, y qué padre que estés así, ya en ese mood, porque, otro periodista te lo decía, pero es que tú, no me gustaba antes como eras, porque contestamos, ¿dí quién me lo dijo? Ahorita lo platicamos, estoy fuera del aire, para no mencionar, Gustavo Adolfo, te mando un beso, no mencionar a gente acá, pero, la verdad es que, yo decía, a ver, pues es que, esto como todos, los teléfonos, como eran antes, unas piedras, y luego así, y luego, todo evoluciona, pues justo se lo comenté, le dije, pues somos personas, y cambiamos, con mayor razón, las personas, y tienes que tener una evolución, y eso que acabas de decir, ir a terapia, amarme, tal, te lleva a esta evolución, como persona, y saben que la tengo aquí, cara a cara, se le nota, o sea, su mirada, todo, y que tenemos que tener todos, hombres y mujeres, cosas no negociables, mi paz no es negociable, y así, te ves muy bien, y creo que desde ahí, pueden fluir otras cosas, oigan, pero a ver, ya se los van a llevar, y no hemos platicado, y así me pasa, el sencillo, y ya nos vamos, a ver, hoy los trajeron así juntos, como en combo, porque, los hermanos, se unieron, para grabar un sencillo, que se llama, para los ex, porque ya me dijeron, que tienen como 82 ex, cada uno, a ver, cuéntenos, y me dejaron viendo, para él, hoy uno por dos, después de 10 años, creo que preparando, este como, esta fusión, porque se tardaron tanto, si se tienen en la casa, pues porque, o se tenían en casa, creo que, creo que, nos tenemos, sí, nos tenemos, nos tenemos siempre, pero yo creo que, pues mira, veníamos haciendo covers, en redes sociales, la gente nos, de pronto nos lo estaba pidiendo, y llegó el momento perfecto, en el que decidimos, ya juntarnos, no fue, no fue nada forzado, fue sentirlo, y decirle yo, a Romy Vente, el estudio, y en cuanto escribimos, pues ya decidimos, que se fue, se fue hacia allá la canción, desde el principio, sabíamos que iba a ser un quilombo, cuando la sacáramos, y que iba a ser polémica, pero pues, decidimos pagar el precio, y dijimos, wey, pues al fin y al cabo, sí lo escribimos, y no vamos tampoco, a escondernos, de lo que pensamos, sobre, sobre los ex amores, la realidad, y te voy a ser súper sincero, Cora, no es, o sea, no es una canción, para los exes, o sea, es una canción, para el ex amor, y es muy diferente, o sea, es la percepción, de cómo nosotros vemos, a los ex amores, sabes, no tiene siquiera que ver, con las personas, en específico, con las que estuvimos, o sea, que no tienen nombre, vaya, porque ya muchos de los exes, de los muchachos, andaban colgando, es para mí, ya no sé qué, ya le ponían nombre, y apellido, que si para Carol, que si para quien sabe quién, y a otro colgado, ex de Romy, también diciendo, entonces, no, y mira, y yo entiendo perfectamente, que Carol, en algún punto, se lo adjudique, y que la gente piense, que va para Carol, porque evidentemente, es real, o sea, es mi ex, pero la realidad, es que yo, en algún momento, escribí una canción, para Carol, de manera súper amorosa, y cuando yo escribí, esa canción, que se llamó, que se llama K, de hecho, esa canción, y fue para Carol, este, tampoco ella habló, públicamente de la canción, y nunca dio una opinión, de la canción, y si la dio, sabes, era también fugaz, la opinión, me explico, entonces, creo que, sí, o sea, ahora sí, le encanta decir, que le hacen canciones, pero cuando Emilio, no es una canción, romántica, que se llamaba K, ni la compartió, ni dijo, ay, mi novio, perdón, pero es la verdad, y la verdad, no, y Carol, por ejemplo, de mis exes, es la que es famosa, me explico, o la, la más famosa conocida, sí, 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 entonces, la realidad es que, pues, obviamente, la gente la, la, la lleva a ella, y yo lo entiendo, no me peleo con esa gente, al contrario, entiendo la situación, y, y no, y, y justamente, por eso es que me concentro en mi chamba, y mi chamba es seguir sacando rolas, y si la siguen comparando, si siguen metiendo más gente en las rolas, pues, síganlo haciendo, mientras escuchen la rola, descarguen, oigan, pero, ¿cuál es el plan? O sea, para los exes, y ahí está, y siguen las descargas, y va muy padre, pero, van a ser así como que, ya de plano, como los hermanos Huerta, o sea, los Jessy y Joy, los hermanos así, de que se van a quedar ya, para siempre, así, o un rato juntos, y girar, y tal, o qué onda. creo, y te lo, y lo vamos a decir contigo ahorita, cara a cara, si Dios, cara a cara, este, si Dios nos da la oportunidad, de algún día cantar con Jessy y Joy, sería un, me desmayo, me cago, y me meo al mismo tiempo, y si ustedes quieren ver eso, así, que nos llamen para mí, has visto, has escuchado, perdón hermano, cantar a Joy, claro, ya han estado en este podcast, que es mío, y además cantan, pero él ha escuchado cantar, en sus conciertos, acaban de estar en Monterrey, esa mujer canta, angelicalmente, muy cabrón, como diosa, solo quería decir, ahora, con amor recibimos esa crítica, y te lo agradecemos, pero la realidad es que, lo que vamos a seguir haciendo, es hacerle caso al público, o sea, lo que queremos más bien, es seguir creciendo, escucharnos a nosotros, fluir con lo que, con lo que pide el público, y darles lo que podemos, ni más ni menos, ¿me explico? Ok, entonces este proyecto va, va a durar, lo que el público quiera, pues mira, al final del día, somos cantantes independientes, o sea, tanto podemos seguir sacando canciones juntas, como cada uno por su lado, ya hoy en día, se hacen conciertos, de tres artistas, de dos artistas juntos, porque no podemos hacer nosotros, un concierto de los hermanos Marcos, y cantamos las que tenemos juntos, y cantamos las que tenemos solos, o sea, yo creo que podemos hacer, lo que queramos, gracias a Dios, al final del día, por ser cantantes independientes, somos nuestros propios jefes, si así lo quieres ver, y el día de mañana, si alguna disquera, o algo se acerca a nosotros, ya tomaremos decisiones, tomaremos decisiones, pero sabemos que siempre va a ser, siendo fieles a nosotros, y siendo fieles a lo que sabemos, y nos damos cuenta, que al público le gusta de nosotros, porque ponemos mucha atención, en eso también. Oigan chavos, de verdad es admirable, yo sí quiero decirlo, porque tengo 30 años, trabajando en esta industria, para la radio, y ahora en plataformas digitales, también recientemente, muchas gracias, nos llegaban sencillos, a la programación, en la mesa de programación, en la radio, y a ver, y entonces de repente, unos duraban ya seis meses, un año antes, ahora son como, van muy rápido, y yo quiero mencionar, en torno a Romy, ya a Emilio, lo sé, por estar dentro de esta industria, no es nada fácil, porque ustedes, no traen una disquera transnacional, o sea, es directamente su inversión, su trabajo, su dinero, y está muy cañón, no quitar el dedo del renglón ahí, muchas felicidades por eso. Muchas gracias. Gracias, obviamente muchas personas, que confían en nosotros, y que son un equipo, y que pues, solos tampoco podemos, y les agradecemos, a todas esas personas, pero sí, muchas gracias por también, este comunicarlo, porque también se habla poquito, de esa parte, sí, porque luego la gente, no sabe lo que hay detrás, lo que implica. Romy, a ver, me preguntó al público, es mito real, como influencer, ¿abriste cuenta de OnlyFans? Sí. Es real. Sí, sí es real. Mira, en la cara, los traes bien los ojos, Emilio, de tus puñados, y de los admiradores. Y ahorita traca. A ver, ¿qué ve el público? ¿Qué podemos ver? Cuéntame cara a cara, Romy, en OnlyFans de contenido tuyo. Pues mira, creo que si algo llama la atención de mí, más allá de mi cuerpo, es como mi personalidad, ¿sabes? Obviamente aquí estamos en una, en un podcast y en una plática seria, pero el día de mañana que nos vayamos por unos chupitos, soy súper chistosa, no me importa ser el ridículo, soy yo, digo un chor, sí, o sea, me encanta ser feliz, reír, y hacer reír a los demás. Entonces tengo una personalidad muy libre, muy así, ¿no? Como muy real, dice Emilio, y eso les gusta mucho, les gusta mucho, mucho, mucho que, que si les grabo cositas, o que si les mando un audio, o sea, la comunicación con ellos, ellos, o sea, ellos, por eso se llama OnlyFans, claro, solo fans, ¿sabes? Y no necesariamente te tienes que desnudar por completo. Obviamente si hay algo, si hay algo, o sea, obviamente si hay sensualidad, obviamente si. Es que me he dicho que hasta chefs se suben a OnlyFans, y que no se casan, que no necesariamente te subes al desnudo. No, si tú eres entrenadora personal, subes tus entrenos ahí, la gente paga y entrena contigo, o si eres chef, subes tus recetas ahí, y la gente paga por tus recetas. Claro. Yo lo que hago es tener esa comunicación, y subir fotos sensuales también, porque me gusta, siempre he sido una mujer que, mi cuerpo me gusta sentirme sensual en él. Obviamente como todas, tengo mis días buenos y mis días malos, pero me divierto mucho, hago travesuritas, les enseño, les mando, les digo, y me gusta que ha sido la respuesta muy bonita, en cuanto a que no ha sido un morbo, obviamente hay de todo, pero no ha sido un morbo como de, sino como de, cosas muy lindas, ayer que fue mi cumpleaños, recibí mensajes muy lindos, Cora, te lo juro que, más lindos que hasta de mi familia, te lo podría decir, así de que, brillas, increíble, eres hermosa, así, cosas muy, muy lindas. ¿Y cuánto tienes en OnlyFans? En febrero lo abrí. Ah, tiene este año. ¿Cómo te encuentran? Romy Marcos. Así, tal cual. Romy Marcos. ¿Cuál es la red de la que eres más fan, y en la que estás más metida tú? Yo siempre Instagram, siempre, siempre, en TikTok me la paso muy bien, hago pura tontería, pero yo creo que número uno Instagram, dos TikTok, obviamente mi Only, pues para mí es como un poquito aparte, o sea, es como algo más. ¿Eso es como la empresa? Ándale, como la empresa, y como algo más personal, que en mis tiempos libres, pues ahí estoy dándole, pero sí, principalmente Instagram y TikTok. Emilio, ¿cuál es la red en la que tú estás más, y tú le contestas al público, que te encanta, que eres fan? Conciertos. Sí, o sea, te soy súper sincero, soy malísimo en redes sociales. ¿De veras? Sí, en mis redes sociales solamente está mi música, y ya. Tú no enseñas mucho, no te gusta mostrar, vaya, no digo el cuerpo, Emilio, o sea, porque no estás en el infante. Digo, el cuerpo, me arrastré en pelotas ahí en la casa, como si quieres ir a verla. sí, es cierto. Lo disfruté bastante, y también me rocé lo mismo que lo disfruté, pero sí, no, yo soy mucho más de vivo, sí, a mí, a mí, o sea, yo contestar en mensajes y tal. ¿Y no subes mucho tu día a día, de que oigan, esto ya quedaste por acá? No, o sea, comparto que estamos en prensa, comparto cosas, pero comparto nada más trabajo, la verdad. Ay, pues qué padre, a mí me encantó tenerlos hoy acá, en este shot, así que fue rápido, para conocerlos más, porque yo misma sí me sorprendí, creo que le va a cambiar mucho la perspectiva, la idea que tenemos, no solo de los muchachos, o sea, de Romy y de Emilio, también de los papás, porque creo que sus padres han hecho muy buen trabajo. Gracias. Porque aquí está el reflejo, o sea, son chavos aterrizados, son sencillos, aman lo que hacen, están súper enfocados, y sí estoy sorprendida, de la madurez que tienen para, para todo, para responder y para todo. Juego de palabras, y con esto nos vamos. A ver, rapidísimo, para despedir este podcast, ¿qué significa para cada uno de ustedes? Me lo dicen, no tiene que ser en una palabra, en dos, como quieran, o si lo quieren extender. Mamá, Newrka Marcos. Yo, libertad. Fuego. Ok, pueden incluso decir más, si es necesario. Ah, ok. Yo, libertad, porque creo que, tiene muchos valores mi madre, pero un valor muy difícil de encontrar, hoy en día, es la libertad genuina, y ella, es libre hasta durmiendo. Yo, fuego y fuerza, me quedo con eso. Muy bien. Tu papá, Juan Osorio. Este, disciplina. Creo que él, fuera de todo, lo que puede llegar a ser, es disciplinado. Muy bien. Tu papi. Híjole. Señor Jorge Pasos. Mi papá se llama Jorge Pasos, no es famoso. En Mérida vive tu padre. En Mérida vive mi papá. Sí, la familia sí es famoso. Música. La música, mi padre fue, creo que el que, pensaría la gente que fue mi mami. Mi mami me enseñó el amor al teatro, el amor al arte en general, pero mi papá me enseñó el amor a la música, mi papá me escucha cantar y llora, mi papá, mi papá me cantaba Shakira, yo amo Shakira, crecí con Shakira, porque mi papá me cantaba canciones de Shakira, de chiquita. ¿Cuál es la canción que más recuerdas que él te cantaba? Bueno, me cantaba mucho la de Eros Ramazotti, la de Cosa más bella que tú. Y de Shakira, bueno, mi cumpleaños número cinco, yo bailé la de Shakira, la de ojos así, y así, y así el arco, y así bailaba como Shakira, imagínate. Cosa más bella que tú. Qué bonito. Oye, a ver, la música, precisamente, ¿qué significa para ti, Emilio, la música? Pues creo que es mi estabilidad emocional. Guau. Totalmente. ¿Para ti, Romy? Mi mejor manera de comunicarme. Me parece muy bonito. El público. Uf. Yo creo que, yo creo que ahí está mi pasión. O sea, creo que la pasión que encuentro, o sea, mi pasión no está en solamente hacer música, y creo que mi pasión no solamente está en que escucha la música, sino que es, o sea, me encanta cuando estoy en el escenario y que de pronto alguien está cantando la canción, o que me quedo viendo, o que yo estoy cantando y veo su cara de que neta está conectando con lo que estoy diciendo. Creo que ahí está la pasión exacta. La magia. Sí. El amor más real que existe para mí. Cuando una persona, y hablo obviamente del público que nos sigue, de las personas que realmente nos han seguido, y que realmente conectan con nosotros, es un amor tan lindo y tan real. Creo que tanto Emilio como yo hemos vivido experiencias de personas que se nos acercan a la calle a decirnos que lo sacamos de la ansiedad, lo sacamos de la depresión, con nuestra música y con lo que hacemos. Y ese es el mejor regalo también para mí. Esto está poniéndose muy bonito. Me gustaría que, por último, Emilio, me digas qué significa para ti en tu vida, Romina. Pues yo tengo dos prioridades en la vida, mi trabajo y mi familia. Y es una prioridad constante, Romina, para mí. O sea, tanto su salud, su trabajo, su vida, su todo. Y se lo dije ayer justo que fue su cumpleaños. Este, fue su cumpleaños. Ya lo celebramos en la mañana también en el radio, ¿no? Pero eso le dije yo, voy a estar para ti ahorita, mañana y cuando me muera, te voy a chingar de fantasma y también voy a estar para ti. Romy, para ti, Emilio. Cuando Emilio nació, le decíamos bebé y mucho tiempo le dijimos bebé. Siempre fue, voy a estar ahorita, a veces le digo bebé. Este, para mí Emilio fue, es el ángel que llegó a enseñarnos a todos muchas cosas en la familia. Es el más chiquito, pero es el que más nos ha salvado. Entonces, lo amo con todo mi corazón. Es mi hermano. La conexión que tenemos, yo creo que, es algo que, como dice, va a traspasar la vida misma. Ay, qué bonito. El aplauso para los hermanos que vayan a descargar la canción. Y por qué no nos despedimos cantando, muchachos. Para que no nos han escuchado, que vayan, que corran a las redes. ¿Cómo los encuentran antes que nada? Pues miren, yo estoy como Emilio.Marcos. Y yo estoy como Romy Marcos. Y buscan para los exes y encontrarán la rolita. En todas las plataformas digitales. Este es el corito para que lo conozcan. Y si te extraño más de lo que crees, normal estar brindando por tu ex. Y si sonrío cuando pienso en ti, eso es lo jodido de que no estés aquí. Ay, pues salud por los exes. Salud. Salud por los exes. Muchísimas gracias. Un placer. Y un gusto tenerlos aquí en el podcast. Gracias. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias, chico. Gracias, Emilio. Gracias, Romy. Yo soy Coranelda González. Y te recuerdo que, bueno, pues así como este, tú puedes conocer a mucho de las personalidades que ves en la televisión. No se vayan con las revistas. No se vayan con los chismes. No hay nada como conocer más de la esencia y el corazón de los artistas. Que más allá de eso, son seres humanos como tú y como yo. Si les gustó este episodio, por favor, compártanlo para que más personas conozcan de la esencia de Romy Marcos y Emilio. También, por supuesto. Gracias y los espero. Recuerda que tú y yo tenemos una cita la siguiente semana. Cara a cara. Gracias. 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 Gracias.